Estoy muy contenta de estar aquí hoy día, en el día que se celebra el Día de los Pueblos Indígenas y en particular el tema que nos convoca también, es uno que tiene una problemática que tiene una realidad nacional pero que en particular en Chile también, que es el tema de los residuos. Cómo nos hacemos cargo de reducir los residuos, de valorizar los residuos y de minimizar las cantidades de residuos que terminan en un vertedero. Bueno, está en boga el tema de ventanas, algo que a usted también le ha citado ya para la Cámara del Senado, el día de mañana. Usted va a asistir, nos imaginamos, y también los parlamentarios de la UDI quieren presentar una acusación ya constitucional contra usted con respecto a todo lo que está sucediendo. ¿Nos imaginamos que también se va a referir a ese tema? El punto de prensa después de la pandemia. Pero, ministra, usted es la que está contestando. Voy a ir a la sesión mañana de dos maneras, a la Comisión de Medio Ambiente, que es la comisión en la cual yo participo activamente siempre.